Konnichiwa minasan, mi nombre es Fabricio Ríos, soy alumno de segundo cuatrimestre de la clase de japonés y el día de hoy me toca explicarles el tema de la historia del sushi. Voy a ir presentando cada una de las diapositivas y voy a ir explicando un poco de los temas. ¿Qué es el sushi? Es un sushi que sería una proteína que podría ser pescado o mariscos, también está compuesto del alga nori que es una alga característica de Japón que está presente en las costas de Japón y del arroz que ha sido pieza fundamental en la gastronomía asiática y que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Bueno, existen varias versiones sobre la historia principal del sushi, pero nos vamos a remontar como que en la más popular, en la cual se dice que en el siglo II después de Cristo en China existía una necesidad por conservar los alimentos o conservar los pescados perecederos, ya que obviamente si tú tienes un pescado y lo dejas al interperies, la descomposición va a hacer que se echa a perder el pescado de manera rápida. Entonces se buscaba solucionar este problema y se utilizaba un método, podría ser de salación o podría ser de ahumado, y el método del cual se basa el sushi es la parte donde se introducía el pescado dentro del arroz y hacía que este se fermentara de forma natural. Esto fue constantemente y estuvo aproximadamente dos siglos más o inclusive más, inclusive cinco siglos hasta el siglo VII después de Cristo, en el cual llegó a Japón directamente, porque este invento de conserva del pescado era utilizado en la China antigua y no fue hasta el siglo VII que empezó a llegar del Asia suroeste hacia Japón. Y bueno, en Japón las personas preferían comer el pescado junto con el arroz, ya que en China no se comía el arroz, sino que solamente se hacía que se fermentara de forma natural el pescado con el arroz y el arroz no se comía. El nombre que tenía esta técnica era Nare Sushi y en el momento en el que se empezó a utilizar el arroz con el pescado fermentado, cambió su nombre a Seisei Sushi. Es decir, ya no se comía el arroz, pero de manera que el pescado quedaba aún crudo ya que no se utilizaba completamente el fermentado. O sea, se hacía un proceso más corto para que el arroz no perdiera el sabor y el pescado pudiera estar crudo aún. De ahí avanzamos en el tiempo, aproximadamente mil años, hasta el siglo XVII, en el cual Matsumoto Yoshichi, un doctor japonés, comenzó a agregar el vinagre de arroz al arroz. Recordemos que Sushi viene o deriva de la palabra Sumeshi, que en japonés significa arroz en vinagrado. Entonces tiene un poco de lógica que estos cambios o estas agregaciones del vinagre a la preparación del sushi hicieran que cambiara básicamente como que la forma de la pronunciación de la palabra. Entonces lo que hacía este vinagre de arroz era que la fermentación se hacía de manera más rápida y era más rápido de comer. No necesitaba tanto tiempo, no se necesitaba esperar tanto tiempo para que el arroz se fermentara y el pescado junto con él. Y también se empezaron a incluir más cosas como verduras, pescados y alimentos en conserva. Y a partir del siglo XIX, Hanaya Yohei empezó, o bueno, se creó uno de los platillos sushi más populares, que sería el nigiri sushi o nigiri, que básicamente es un platillo de sushi más rápido de hacer que los sushis convencionales, ya que esta vez el nigiri sushi solo tiene una parte o una base de arroz, a veces con wasabi, y un poco de proteína, es decir, pescado o mariscos. Y convirtió esta comida en una comida rápida y ligera. Y a partir del siglo XX, hasta nuestros días, el sushi empezó a popularizarse y empezó a occidentalizarse. Podemos ver sushis que ya se salen de lo tradicional, como sushis, por ejemplo, mexicanos, que se dan mucho en la parte de Sinaloa, en los cuales se utilizan elementos como fritos, como carnes vacunas y queso incluso, que obviamente no siguen la forma tradicional del sushi, pero es una, se podría decir, es una adaptación cultural, es una apropiación cultural que se ha hecho dentro del país. Y básicamente eso sería la historia de grandes rasgos del sushi. ¿Sabías que existen más de 30 tipos de sushi? Y sí, es cierto. Este platillo tan popular de Japón tiene una gran trascendencia en el mundo gastronómico y han habido demasiadas adaptaciones y demasiadas variaciones de lo que sería el concepto de sushi. Por eso cuando se habla de sushi, podemos tener en cuenta, si se conoce un poco del tema, que existen varios tipos de sushi, ¿no? Existe el nigiri, existe el temaki, el maki, el futomaki, el husumaki, y con ello una gran variedad de sabores. Y básicamente los cinco más populares sería el maki, que es el rollo normal que conocemos, que es una base de arroz junto con el alga nori y con una proteína de tamaño regular y que varía de, por ejemplo, 10 piezas para una persona, ¿no? En cambio el nigiri sushi es el nigiri que mencionábamos anteriormente y que es de lo que está, es uno de los platillos que empezó a comercializarse más y que, bueno, es básicamente una base de arroz con un pintado de soya y wasabi y con una proteína. Luego tenemos el temaki, que es una especie de cono hecho por alga nori con una base dentro de arroz junto con verduras y con una proteína. Es básicamente los conos que vemos rellenos de lo que serían los ingredientes japoneses. Y luego tenemos el futomaki y el husumaki, que es una variación del maki y que principalmente varían en el tamaño, ya que el maki, o bueno, el futomaki tiene un tamaño muchísimo más grande, es decir, es un sushi de tamaño más grande para gente que tenga más apetito y que puedan introducir más ingredientes y todo, ¿no? Y el husumaki, que básicamente está hecho para una concentración de sabor distinta al maki con sabores más intensos, más fuertes y con una concentración de ingredientes menor, es decir, más pequeño. Y esos serían básicamente los tipos más populares o más conocidos de sushi. Bueno, existe un dilema existencial entre las personas más puristas, consumidoras y básicamente fans de comer sushi. Obviamente de la forma tradicional y que viene inclusive dentro de la cultura asiática, en la mayoría de países asiáticos, está el empleo o la utilización de los palillos, los palillos, ¿no? Los palillos de madera. Básicamente, la forma de comer un sushi es simple y sencillamente de un bocado, ¿no? El sushi fue creado para ser comido o ser consumido de un solo bocado. Por eso nunca vemos sushis tan grandes o demasiado grandes, demasiado estrientes, sino que son alimentos hechos a lo largo para que puedan ser consumidos y disfrutados de un solo bocado. También se utiliza la salsa de soya, pero no en exceso, es decir, un poco, ya que solo le da un toque regularmente. Las personas que no conocen del tema utilizan una gran cantidad de soya y llegan a bañar inclusive los makis, ¿no? Pero básicamente sería eso. Y al final de cuentas, las personas que no somos tan puristas y que lo único que buscamos es disfrutar de una comida bastante buena, utilizamos el tenedor. Yo, al ser una persona no asiática, no tengo gran práctica con los palillos y utilizo tenedor. Entonces, al final de cuentas, si dejas de lado lo purista y lo tradicionalista, puedes disfrutar de un sushi con un tenedor o como tú más gustes comértelo. Lo que es, ¿ok? Depende de la necesidad del consumidor. Bueno, en lo particular, yo soy un amante del sushi. Es una de mis comidas favoritas y que más disfruto ir a comer con amigos, con familia y en eventos especiales. Yo tengo básicamente dos restaurantes favoritos. Uno sería el Sensei Sushi, que es un restaurante en Chiapas de sushi o es una cadena de restaurantes de sushi. Y luego también tengo el Sushi Express, que es una cadena en Guadalajara, en Zapopan, la cual, a la par de ser deliciosa, es bastante barata. Y es una buena opción por si buscas algo no tan tradicional, pero algo que te satisfaga el paladar y que te... Y que te haga pasar una tarde o un día bastante agradable, ¿no? Esos serían mis restaurantes favoritos de sushi. Y bueno, llegamos al final, básicamente, de esta presentación con la importancia del sushi en la cultura japonesa. Básicamente, el sushi, desde tiempos antiguos, desde hace mucho tiempo, ha tenido una importancia relevante dentro de la cultura japonesa, ¿no? Inclusive, podemos ver que no solo ha sido parte de la cultura japonesa, sino también en su base primigenia, ha sido una base también de la cultura china y de la cultura coreana, pero que al pasar de los tiempos, ha adquirido como que ese valor, como que esa identidad japonesa, ¿no? Y es algo que debemos valorar mucho, porque cada país tiene su representación, cada país es representado por una serie de platillos y una serie de variedad gastronómica, y Japón no es la excepción. Japón tiene una gran variedad gastronómica y el sushi ha sido, tanto culturalmente como gastronómicamente, una parte importante de la identidad japonesa. Entonces, cuando tú comes un sushi o cuando tú degustas un sushi, no solo estás comiendo alimentos, sino que estás viviendo historia, estás disfrutando de lo que sería un desarrollo a lo largo de los años, porque básicamente es un alimento que ha ido cambiando y que ha ido evolucionando a la par que la cultura japonesa, y que es básicamente un estandarte de la identidad japonesa, ¿no? Es una... ha sido el sustento de muchísimas personas a lo largo del tiempo, y es algo que representa a cada uno de los japoneses, y que cada una de las personas que estén buscando introducirse en este mundo del japonés, introducirse al mundo de aprender el idioma, e inclusive un poco de cultura tienen que saber y saber apreciar y saber respetar este estandarte japonés, este estandarte identitario, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el sushi en la cultura japonesa es demasiada, inclusive también para el mundo, porque es algo que es patrimonio, me imagino que tiene que ser patrimonio de la humanidad, por lo que representa, por los sabores y por los ingredientes que han utilizado, porque el arroz ha sido parte también de la cultura japonesa, y es una imagen clara de lo que sería el territorio, ya que Japón está rodeada por agua y es básicamente una isla, y al estar rodeado por agua, sus principales ingredientes, sus principales materias primas, están relacionadas con el mar, ¿no? Entonces, es un reflejo de lo que sería el país, de lo que representaría el país como tal. Muchísimas gracias por ver, mi nombre es Fabricio Ríos, y espero les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya ilustrado un poco acerca de la cultura japonesa, que es una cultura que a mí en lo personal me agrada demasiado, y que me gustaría conocer muchísimo más a fondo, me gustaría visitar Japón algún día y poder probar el verdadero sushi japonés, y espero que con este video convenza a muchísimas más personas, para que también quieran visitar Japón, y que quieran degustar de este alimento identitario y cultural, de básicamente Japón y la cultura japonesa, y que representa y que enorgullece a miles de japoneses, hoy en día, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día, y hasta luego.